hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo les saluda omar méndez y pues esta tarde me encuentro en la ciudad de la cal estoy en metapan justamente pues ya van a dar lo que son las 2 de la tarde me vine hasta metapan hacer unas encomiendas personales y pues vine a dar a este bonito lugar el cual ya le voy a estar mostrando un poco más y pues he quedado impactado con el avance que está teniendo metapan en estos últimos años creo que el crecimiento y el desarrollo ha sido de una manera pues increíbles metapan se está desarrollando de una forma como ninguna y es por eso que les traigo este vídeo me decidí a grabarles ahorita para poderles mostrar a ustedes estoy en un parque que me imagino que es reciente el parque porque se mira muy nuevo y todavía no tiene lo que es árboles grandes todavía hay mucho espacio sin plantar y por eso por eso deduzco yo que es un parque nuevo si no me equivoco este le nombran parque de la familia aquí en metapan bueno algo así escuché pero no sé y si usted conoce por acá pues ahí déjenme su comentario su opinión y aclárenos cómo se llama este parque entonces amigos pues como les digo aquí estoy en la ciudad calera como pueden observar ahorita les vamos a mostrar esta parte aquí hay mucha pero mucha grava del cual están ocupando para estar construyendo el parque si se fijan ahí hay arena ladrillo piedra grava de todos y pues a este lado está el parque que poco a poco le voy recorriendo ahí y mostrando a la misma vez este bonito proyecto que se está creando aquí en metapan la ciudad de la cala ah 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 Bueno, combinando bien este video, como pueden observar ustedes, el desarrollo se está viendo. Este nuevo gobierno está traiendo nuevos proyectos, nuevo desarrollo para el país y la verdad que es bastante importante eso, ya que el crecimiento tiene que ser positivo y en esta ocasión Metapan está sacando puntos a favor. Y pues así están las cosas amigos, el desarrollo del país se está incrementando en un 100% se podría decir así. Miren allá, vamos a visitar ahorita El Cristo, que está allá al fondo, para que ustedes sigan conociendo a través de este video también. Cada día está incrementando el turismo en El Salvador y pues se tiene que tener zonas así como estas, zonas bien desarrolladas para llamar más el turismo a nuestro El Salvador. Una plaza gastronómica Quizás baño o plaza quizás Así como que baño van a ser El changarrito El changarre El Cristo Bueno amigos, miren ahí, si se fijan, es que esta va a ser como una plaza Esto va a ser como una plaza porque miren aquí hay un montón de gradas que van a dar justamente al Cristo Y pues si se fijan, ahí hay un kiosco, si esto va a ser como una plaza que va a quedar, pero muy bonito la verdad Esto va a ser como una plaza quizás digo yo Chespi, así como en Fisco, porque ve, como que van a ser eventos ahí quizás O ya hacen, o ya hacen, o ya hacen porque ve, como que es como un anfiteatro digamos Ajá O una plaza de teatro Sí Bueno y miren amigos aquí llegamos ya al Cristo Ahí al fondo, ahí al fondo se pueden ver las cordilleras, los volcanes, bueno los cerros, las montañas La ciudad calera, miren que bonito proyecto se está desarrollando aquí Ahí como pueden observar hay una cancha de fútbol playa, a la par está una de básquetbol Y pues la verdad es un proyecto muy pero muy bonito Sinceramente envidia de la buena para Metapan, ojalá todo el Salvador 2 se pudiera desarrollar de esa manera como se está desarrollando Metapan Poco a poco les voy mostrando unas imágenes, aunque sea sin audio porque ya va a haber música Hay un evento deportivo aquí, el cual pues van a poner música, entonces aunque sean las imágenes le puedo poner sin audio Pero si no pues vamos a seguir aquí conociendo, hablando un poco más de lo que es el desarrollo turístico se podría llamar Porque esto va a llamar mucho turista a estos lugares Guau, guau, guau amigo, que chulada aquí Solo lo que falta ahorita es un poco de... Me siento como en Costa Rica Así es, así es, mira La parte más millonaria En Costa Rica hay un parque así que se ve igual que este, limpio y bien bonito ¿A dónde? Ah, regando, sí Lo que falta aquí ahorita es vegetación, guau Sí, pero yo creo que bueno es un proyecto a futuro Un proyecto en desarrollo Ya están algunas cositas, pero falta en el traje Ah, aquí está en una pelotero Ah, aquí está no tak 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 ¡Suscríbete! 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 Es un proyecto, la verdad, que ha llamado bastante la atención a mi persona. Vean, seguimos viendo. Ya les mostré lo que son los juegos para los niños. Y aquí están las máquinas para las personas adultas para que puedan venir y hacer sus respectivos ejercicios. Bueno, vamos a evadir el camino un momento para llegar más luego, antes de que nos vuelvan a poner música y nos interfieran en los derechos de autor. Miren, aquí están las máquinas ya, directamente para hacer ejercicio para las personas adultas. Como pueden observar, hay barras, barras de resistencia. Hay máquinas, máquinas para venir y hacer aquí los clásicos ejercicios, como pueden observar ustedes aquí. Como les digo, esperando que la música no nos va a interferir porque ya van a poner mucha música. Aquí hay máquinas para los brazos. Para los brazos y hombros. Y por este lado también hay otras máquinas para los brazos. Aquí siguen habiendo barras. La verdad, amigos, esto está quedando pero increíblemente súper, pero súper bonito. Así que recuerden, no olviden dejar su like. Si les está gustando el video, coméntenos qué tal, qué les parece. Si usted conoce por acá, cómo se llama específicamente este lugar. Porque la verdad yo no sé, yo simplemente he venido a un evento deportivo, un evento personal. Y pues decidí grabarles porque me llama mucho la atención este bello lugar. El desarrollo que se está dando aquí es pero espectacular. Las dos de la tarde, el sol está fuertísimo. Fuerte, fuerte, fuerte. Hola, 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 hola. Pero amigos, así está la situación por acá en la ciudad de La Cal. Un parque en pleno desarrollo pero que está quedando chulada. Es un parque que está de lujo. Para mí está magnífico este parque. Y pues aquí andamos mostrándoles a ustedes un poco. El calor está tremendo. Pero andamos haciendo todo lo posible para llevarles un buen contenido a ustedes. Ya que me vine a visitar aquí Metapan. Y pues no quiero dejar pasar la oportunidad de mostrarles. Que ustedes se hagan parte también de cada aventura. De cada video. Con el sonido. Y pues esperando que les guste amigos. Si, si, si. Uno. Uno, dos. Uno, 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 uno. Miren aquí está la cancha de. Uno, uno, uno. De básquetbol. Uno, 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 dos. Y justamente al par está la cancha de fútbol playa. Este día están inaugurando lo que es la cancha de fútbol playa. Y pues por eso tienen el evento. El evento deportivo. En el cual nosotros hemos hecho acto de presencia. Gracias por acompañarnos. En breve iniciamos con el partido inaugural de la cancha de fútbol playa. Del parque de la familia. Bienvenidos. Vamos a pedirles ahí a las chicas ya que pasen y comiencen a calentar. Al equipo de Garita Palamera. Bueno como pueden darse cuenta. Entonces si es el parque de la familia aquí en Metapan. Así ya lo están anunciando ahí los dirigentes o los organizadores de este evento. Parque de la familia en Metapan. Un parque que se ve que está en totalmente desarrollo. Pero está quedando de lujo. Un 10 de 10 para este parque. Y un 10 para Metapan. Por el desarrollo que está teniendo. Para inaugurar oficialmente esta cancha. Desarrollo turístico se le puede llamar. Porque estos son lugares para venir a hacer un paseo. Para venir a turistear. Y pues no hay nada mejor que hacerlo con la familia y amigos. Para disfrutar de toda esta belleza que se ve aquí en estos lugares. Como pueden observar amigos. Hay diferentes juegos para niños, para jóvenes. Así como los que van en los triciclos. Son unos jóvenes que se andan divirtiendo también. Ha sido bonito está este parque aquí en Metapan. Para que ustedes disfruten de este video. Aquí haciendo unas tomas bastante interesantes. En esta tarde. Aquí se puede apreciar la afluencia de personas que van y vienen a este parque. A esta hora de la tarde. Así que bien amigos. Pues vamos a ir dejando este video por acá. Esperando que les haya gustado. Cualquier cosa. Vamos a ver si le podemos sacar otro videito. A ver cuánto tiempo dilatamos aquí nosotros en este evento. Y si nos queda tiempo de poderle grabar ya lo que es el centro de Metapan. Ojalá podamos pasar por ahí. O si no pues en otra ocasión va a ser. Pero nos vamos a caer por acá. Les agradezco como siempre por estar siempre pendiente de cada video. Apoyando, compartiendo, dejando su like, su comentario. Y pues así está el desarrollo aquí en lo que es la ciudad de la Cal. Metapan. Saluditos especiales para cada uno de ustedes amigos. Y nos estamos viendo en un próximo video.